¡Mi gente bonita de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? La energía del día de hoy anda muy bien. Espero que la de ustedes también, espero que estén teniendo un excelente día. Y es que les cuento que hoy también estoy como con una blusa así, medio rara. Últimamente me gustan las cosas así, que como que no sean tan comunes. Y siento que esta, de una u otra manera, tiene como que una relación con la artesanía, por los colores y el estilo. Entonces me gusta toda esa parte que sea como artesanal. Podríamos decir que tiene unos toques artesanales meji-colombianos. A mí me encanta. Oigan, y es que ya llegó el mejor momento, el momento esperado por muchos que me han hecho esta recomendación. Y es acerca de el amo, el amo de la comedia, Franco Escamilla. Hace ratito que no reaccionaba él, pero aquí estamos, aquí volvimos, porque es que también hay que hacer de todo y aprender de todo. No todo es risita, no, no, no. Hay un momento para todo. No, mentiras. Oigan, y gracias a ustedes, que siempre están en todas, eso es lo que a mí me gusta, que ustedes me informan, que ustedes me comunican y me ayudan, me dijeron dos cosas. La primera, Alexa Franco viene a Nueva York. Y yo, ¿cuándo? Ustedes me avisaron con tiempo el día que se abrió la boletería, porque él va a abrir a Nueva York, estuve yo ahí pendiente. El mismo día abrieron la boletería un viernes. Hagan de cuenta que yo me acordé ese viernes en la noche de ver, pues para comprar los boletos, no me lo van a creer. Toda la parte VIP ya estaba comprada. O sea, yo como que cálmense, cuidado, y me dejan un boleto, gracias. Desgraciados. O sea, que no me pude conseguir un boleto súper adelante como me hubiera gustado, porque así, el mismo día, la desactivaron, o sea, activaron más bien las boletas como a las 10 de la mañana, y yo la compré la mía como a las 6, 7 de la noche. Y ya, toda la parte enfrente, ya, no había nada más. Pero ahí logré coger unita como a la, como no tan atrás, tampoco como en la mitad, pero me quedé como, hubiera podido tener una mejor boleta. Pero lo logré, lo hice, así que nos vamos a ver a Franco Escamilla. Escamilla. Obviamente no voy a poder grabar el show, pero aunque sea así, les contaré cómo me fue, si estuvo bueno, si estuvo malo, si estuvo chistoso, esto, lo otro. Aunque sea la historia, les contaré. Y es que viene el abril 30, entonces ya tengo la boleta comprada. Si ustedes se encuentran por acá en Nueva Jersey, Nueva York, o sus alrededores, y les gustaría ir, bueno, háganle. Todavía están a tiempo, creo. Y me cuentan y si algo nos tomamos una fotito, nos saludamos, en fin. Ustedes ahí estarán. Pero bueno, a lo que vinimos el día de hoy, a lo que vinimos, vamos. Es a reaccionar acerca de este monólogo que tiene por nombre mi hermoso país, mi bella patria, de igual manera, Colombia. Y me encanta. Así que me dijeron, Alexa, hay un monólogo que se llama Colombia, tienes que reaccionar esa fue la segunda cosa que ustedes me dijeron. Así que yo dije, ja, pantieres tarde, mijos. Hagámosle. Ustedes ya conocen el protocolo, siéntense, relájense, tómense en alguito. Y aquí vamos a reírnos juntos porque estoy segurísima de que esto se va a poner bueno. Así que sin más, si les está gustando este video, apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Así que sin más, hagámosle. ¿Cómo estás, Alexa? ¡Qué chido, que sí contestaron! Los hermanos, estamos de plácemes. Es la quinta función en Bogotá. Llenaron cinco funciones, cabrones. No saben cuánto los quiero. Les estoy bien agradecido. Y la verdad es que no hay más palabras. Se me van a dar cinco. ¡Cinco! A nombre de mi esposa y mis hijos que se van a gastar todo. Muchas gracias. Ha sido todo un viaje, mis hermanos. Ya habíamos venido antes a Colombia. Y ya había tenido el gusto de convivir con algunos de ustedes, de aprender su cultura. De ver cuándo nos parecemos. Que el mexicano y el colombiano son hermanos, ¿no? El colombiano consume el Chavo del Ocho. Es verdad. El mexicano consume la fea más bella. Entonces, vamos bien. O Beti la fea. O Beti la fea. Sí, sí, sí. Un año. ¡Ja, ja, ja! Pero es verdad. Es que se ofenden, ¿no? ¿Qué? El chofer del primer taxi. No, ¿cómo que no sabe cómo se va? ¡Ah, tranquilo, me! Yo ni la vi, chica, tu madre. Ya, ya lo había dicho antes en Colombia que siempre me reservé de hacer cierto tipo de comentarios porque también Colombia y México se parecen mucho. Ambos somos culturas que nos encanta el baile, nos encanta la fiesta, que nos han puteado mucho por un tema de inseguridad, que la corrupción, que no sé qué. Dije, yo no quiero hablar nada de eso. Yo no voy a hacer chistes de las cosas que se pueden consumir en Colombia porque dije, ¿para qué? Sí, 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 mejor, sí, como si fuí con novia de la lucha, cabrón. Es como burbano y otro gordo, ¿sabes? Se siente falso, se siente falso. Siempre nos dicen el acento es algo muy característico y el acento colombiano es fascinante en mujeres. Sí. Ok. No respeto a los caballeros, pero el acento colombiano en mujer es muy lindo, es muy cantadito, muy sensual. Te puede estar diciendo lo que quieras, a lo mejor te está insultando y todas las veces, no sé cómo. Chingo a mi madre. Dije que soy una basura. Trata a mi madre. Pero en hombres, en hombres te da miedo el acento colombiano. Te da un chingo de miedo y están siendo amables contigo. ¿Por qué? Mira, la primera vez que vine me pusieron a un muchachito para que me ayudara. Me dijeron, Franco, lo que necesites, aquí está esta muchacha. Dije, ¿me lo puedo coger? No, no. Entonces no está para lo que yo quiera. ¿Qué tal? Me decían, no, bueno, pregúntale si él quiere, ¿no? Dije, no, ya si él quiere ya no está chido. ¿Y qué tal este? Ah, estoy bromeando. No, sí me lo cogí, claro. Dámelo, por favor. Y si se agarra, como decían en eso, que es un por otro, se agarra, oye. Yo ya casi no tiene cigarros, entonces le digo al muchachito este, oye, carnalito, hazme un favor. Necesito que vayas a la tienda, no sé, al Oxxo o Ceren o lo que tengan aquí más cercano. Compramos unos cigarros, de preferencia de estos, le enseñé la marca, le dije, son maduros blancos. No sé, si no es de esta marca, cualquier otra, pero que sean blancos. Yo quiero ser muy claro, que sean blancos, ¿ok? Y me puedes traer los cigarros antes de que empiece la función, estaría de puta madre. Y el muchachito muy tranquilo me dijo, no se apure, va a ser. Y ahorita le una largo la vuelta. Y se fue. Me queda tan preocupado con mis hermanos. Los del Estado me vieron y franco, ¿qué tienes? Y yo es que no estoy seguro, güey. Creo que mandé a matar a alguien. No sé lo que acabo de hacer, pero si fue un tema idiomático. Yo le sigo la vuelta, se revela. Pero si me muere, mañana el periódico, murió un blanco, fui yo. Yo di la onda. Esta gira estuvo muy linda, mis hermanos. Pude estar siete días en territorio colombiano. Ocho días, llevo ocho días ya en territorio colombiano. Ya en el ciento de aquí, chingada madre, ya. Ya así con ello, ¿no? Ya manejo de la chingada. Sí manejan feo, ¿eh? Horrible. De entrada, en mi vida había visto tanta motocicleta. En mi vida, cabrón. O sea, en México también hay, obviamente. Pero por lo general en México, cuando vas en tu carro y se te acerca una motocicleta, ya valió madre. O sea, están puras. Quiere decir que están a punto de robarte todo lo que traes. ¿Sabes lo que fue para mí? Salir del aeropuerto. Llegamos a Bogotá y de Bogotá volamos a Cali. En Bogotá hay un chingo de motos. En Cali hay el triple de motos. Salimos del aeropuerto y yo vengo en el teléfono comiendo moras. Y de repente en un semáforo, volteo y hay 20 motos. Y yo dije, ¿cuánto creen que gano? ¿Y a cuánto les toca a estos pendejos? Al final reparten, bueno, tocó a 10 pesos, marijas. El chofer me llevó a comer chontaduros, de las cosas más raras que he comido en mi vida. Y también, ¿sabes? Que primero me ofendí. Yo no sabía que en Cali hay una tradición por comer chontaduros, ¿verdad? Yo me ofendí al principio porque llegando, estamos con el chofer, y me dice, lo voy a llevar a comer chontaduros. Y me dice, ¿qué chiste de Bogotá? Llamarme a comer algo, es un poquito ahí gordofóbico de tu parte. Pero dije, vamos. Comida. Y llegamos a un puestito con una señora, y me dan ahí unas bolitas raras, ¿no? Y me ponen, bien, y salve. Bien, con salve. Ay, no puedo. Y las pruebo, y el bato es, ¿eh? ¿Qué tal? Y yo, ¿eh? Ay, no. Están muy buenos. Y dice, pero hágale, ¿cómo además? No, no. Estoy cuidando. Le voy a echar a limón. Y dice, pero ¿por qué cogen esta patina? Sí, es raro. Y mirando a los ojos, me dice, parce, es afrodisiado. Y yo, ¿por qué chiste abajo, hermano? Ahorita no subo. Nos subo en una moto, llego a mi hotel, no hay pena. Literal. El churren nos llevó a un cerro, pero no llegas hasta arriba. En el cerro tienes que caminar un ratito donde hay un Cristo. Claro. Y venía ahí datos curiosos de que, este Cristo es tantos metros más chapadito que el de Brasil. Y dije, ¿a quién se le ocurrió poner ese dato? Si el rato pone, mírenlo, además, ¿por qué no voy a poner? Mide un metro más que el de Brasil. Yo no lo hubiera creído, güey, o sea. Yo nomás salía a una cinta métrica, nada más para ver si me están diciendo la verdad. Yo no conocí a un Cristo. Y los llevaron al zoológico de Cali, pero nada más al zoológico, o sea, no entramos. Se paró en la entrada y dijo, ¿eso es el zoológico de Cali? Y yo me estoy quitando el cinturón y le daño. Bueno, pues... ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevó? Me dejó una gozada. En Cali fuimos a comer a un lugar que se llama Buchinche, se los recomiendo cuando vayan para allá. Pero algo raro hay con las porciones aquí en Colombia, ¿eh? Son bien exagerados, ¿sabes? ¡Pum! Si me tocó tan balzada y le ¡pum! Son tan pinche aguacate que en mi vida había visto un aguacate, ese tamaño. Se parece un testículo de fútbol, esa madre, o sea. Dije, ¿qué? Le ponen esteroides a qué vas a aguacate. Enorme, güey. Dije, ¿qué aguacate es tan enorme? Me dicen, ¿quiere ver el chorizo? No. No, así estoy bien. Y ya por fin llegamos a Bogotá. Bogotá es una ciudad a la que quiero mucho y nunca había tenido el tiempo de turistear un poco. Y tuvimos el gusto de ir al cerro de Montserrat, ¿no? Que de entrada, ustedes no saben porque aquí viven, pero aquí es muy alto, güey. Están a dos mil y seiscientos. Sí. De sobrevivientes del nadie. Es muy alto aquí, cabrón. Y dos, tres escaleras, terminas. Sí. Y empecé a ver, güey. Ustedes saben porque aquí viven, pero en Colombia casi no hay gordos, güey. De hecho, güey, uno hasta te pone de buena. A todos los que me encontré nos saludábamos, güey. No sé si tengan que ver la altura, pero... Y me dicen, tienes que ir al cerro de Montserrat. Y dije, pues vamos al cerro. Que de por sí ya estamos, repito, aquí a dos mil seiscientos. Y a Montserrat le agregan seiscientos más. Que se me hace muy cruel llevar a un gorro un cerro, güey. Primero me llevaron en Cali, ahora en Bogotá. Y dije, ¿cuál es tu perro con el cerro? Vivo en Monterrey, jamás he subido al cerro de la silla. ¿Por qué? Porque, pues, no estoy pendejo, así es sencillo. ¿Qué chingamos un mil y un cerro? Me dicen, no, no, tranquilo, porque te suben en un teleférico, en un carrito. No es cierto. Esa madre no llega hasta arriba. Los últimos trescientos metros te la chingas a pie. Y vamos por una de esas quedas de piedra, ni un pasamanes, ni nada de eléctrica. Cada tres escalones. Y pasa una señora, güey, cargando una caja con refresco. ¿Cómo te lo hizo? Sí me humilló, y me da eso. Sí me humilló, güey. Y dije, pero en la guitarra me la pelas. Y hasta arriba hay una iglesia. ¿Quién fue el mamón, güey? ¿Sabes? ¿Qué poníamos aquí? Una iglesia, ¿no? Está vacía, güey. ¿Qué chingas va a ir hasta ahí arriba? Y el padre bien preocupado. ¿Por qué no viene gente? ¿Por qué? Porque es una hueva subir, padre. Y cambiaremos la música, güey, ¿no? ¿Por escaleras eléctricas, cabrón? Y está padre porque en algunas orillitas de ese cerro te asomas. Y es muy raro, porque te asomas y ves nubes. Nubes debajo de ti. Estaba fascinado con el mundo. Pero vámonos, me da miedo pagarme. Ah, pero caes en las nueve, te aso yo que ocupen. Y si me voy derecho. Y ahí comimos sajiaco. Ay, sí. Como un calito de pollo con papa. Delicioso. Y una de xabanaco, que es papa. Cinco tipos de papa. Y en cuanta tristeza todos le ponen papa. Sí. Es interesante, ¿no? Somos muy paperos. Pero, compré pollo. ¿De qué le ponen miedo? Sí, al pollo frito. ¿Quién fue el mamón, güey? Está igual que los chontaduros. Ponle miedo a un sal. Ahora van a creer que le echamos miel a todos. A lo que no le ponen miedo, le ponen papas. ¿Cómo en la parte cagada? Busqué y no hay platillos que lleven miedo y papas. Las dos cosas que más consume el coronel y nunca las juntaron. Buen dato, buen dato. Pero no faltó que me dijo Marcel. Es un buen negocio. Es un buen negocio. Y abajito, en las faldas del cerro de Montserrati, hay un señor que vende hormigas. Hormigas culonas. Y yo, ¿hormigas culonas? Y esto lo tengo que ver. Siempre digo, oye, ¿en serio son hormigas? Sí, ¿en serio están culonas? Santamerianas. ¿Quién lo decidió? Hay un experto en hormigas, algún entomólogo que dijo, estos están más desnalgadas. Estas son las culonas, ¿no? De que, piche Colombia, ¿no? Hasta las hormigas son culonas. Y le digo, qué gran detalle de su parte. Y le digo, no, 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 no. Ay, saltó buenísima. De verdad, ¿por qué con hormigas culonas? Párselo. Párselo. Y afrodisiado. Y la chica aquí, todo es afrodisiado. ¿No será que ustedes son calientes, cabrón? Y para disimular la cogedera, no, ay, que es, es, es. La comida. Me comí un chonca duro y el pollo conmigo y una mina culona, ¿no? ¿Qué más podía hacer cuando cogértela, no? Otra cosa que me sacó de una kiwi, que al hot dog, o pancho, como le llaman en algunos países de Sudamérica, ustedes dicen perros. Sí. Todo bien, digo, ahí viene, hot dog, perro caliente. Pero yo lo sabía. Y cuando nos dicen, no, nos llamamos un perro. Es una, güey. Es un perro, no más veces. Es el mejor amigo del mundo. No te coges a tu mejor amigo. Ay, no puedo con este. Va a faltar que vijeras parce. Sea afrodisiaco. No me imagino nada menos afrodisiaco que coges un perro. Pero también obviamente la fe es que llegas, aprendes palabras, ¿no? Lo primero que preguntas aquí, ¿cómo se insulta? Que se come, que se insulta y dónde están las putas. Es lo primero que tienes que preguntar. Pero ¿sabes qué? Aquí me hace mucha gracia. Que es una palabra que en toda Latinoamérica es grosería y aquí no. ¿Cuál? Marica. Marica. Sí, no. Es un saludo. Sí. Marica. O me lo dijo una muchacha, una compañera comediante. Y le digo, oye, ¿esto es caro? Marica, es carísimo. Dije, ¿por qué me putea? Sabe que soy casado. Dije, no, es que aquí no es tanto grosería. Es más, incluso un collar, un colguije, se dice una maricadita. Sí, una maricadita. Una maricadita. A mí me suena como un putito enano. A mí. A mí. Pero tienen una palabra que aquí es insulto y nada más aquí. ¿Cuál? Qué curioso. En todo el mundo, marica, es insulto y aquí no. Y ustedes tienen una palabra que aquí es insulto y en otros lados no. A ver. Esto ya lo investigué en mis hermanos y me consta nada más aquí es grosería. Gonorrea. Gonorrea. Pero no es gonorrea. ¿Es gonorrea? Me personé a la R, bueno. Cállate, gonorrea. Es la mamada, porque que yo sepa, es la única enfermedad sexualmente transmisible que es insulto. En ningún lado escuchamos. Cállate, herpes. Cállate, sida, pinche chancro. Y, por ejemplo, en México, para insultar, decimos, hijo de tu puta madre. Es una confusión que lleva sujeto predicado. ¿Te colombiano, no es huevón? Fue puta. Suena de huevo. Si te aprendes el combo completo. Bueno, rea y cuerpuda va a parar. Ay, está buenísimo, muy cierto, muy cierto. Fuimos a comer en un lugar también que se llama Andrés Cabeza de Peso. Andrés Carne de Peso. Uno buscando ir a vivir la experiencia colombiana y lo que menos sabía era colombiano. O sea, digo, era puro pizza extranjera. Y yo, no, está. Marica, puro turista. ¿Oh, sí? Pero, ¿sabes qué? Está chido. Hacía mucho que yo no iba a un bar. Yo pensé que era un restaurante. Me prometieron que era un restaurante. Sí. Y llegamos y la gente va a ir a un pedo pasar con tu refresco. Y es que es impresionante cómo se ven los dos aspectos de la vida. Eros y tanatos, el erotismo y la muerte. Al mismo tiempo, mis hermanos, estoy sentado comiendo una parrillita de pollo. Está todo bueno. Yo sin ir a preguntarme si lo pase. Y a un policía. Conojo el pollo. Que sin miel, que hijo. Porque clase de marica colombiano no le ponía el miel. Y estoy cenando. Y estaba una chica bailando con un muchacho. Y me llama la atención. Porque ya estoy viejo, mis hermanos. O sea, perdónenme, pero en mis tiempos se velaba cada día un corto. Y era bonito tomar de la cintura. Nada, me iba a hablar con ella. Estos güeyes nunca se tomaron de la cintura. Ella a cada rato se agachaba por completo. Y la cara le quedaba aquí. Y el muchacho estaba fascinando. Y volvía para todos lados. Como alguien está grabando esto. No entiendo. Pero en la mesa de al lado. Una muchacha empezó a mal acopiar. Como hicimos en México. Le hizo daño. Porque tomó. No estaba llorito. La vi y dije. Uy, ya le pegó la cola esa. Y luego me aportaba para acá. Y la vieja rascándose la cola con el vato. Y volteó para acá. Y ahora la muchacha ya estaba así como tirada hacia atrás. Y le estaban echando a ella. Pero me daba risa que la amiga le estaba echando a ella. Y luego bailaba. Como si, que mal pedo, pero cuando suena la canción. Y pues es mi rola, sorry. Pero es un gusto estar en Colombia. Muy farrero, sí. Y, ah, antes del show, tengo que aclarar que por qué decimos que está fluido grabar y todo eso. No, no es grosería. Es este... Es por protegerlos a ustedes. Este show, de verdad, este show está protegido por derechos de autor. Si tú grabas mi show y lo subes, te pueden cerrar tu cuenta, te pueden demandar. Y ya ni siquiera lo hago yo. Contraté los servicios de un buffet de abogados. Para los del Conalía, no es un restaurante. Bueno, para los del SENA. Bien, se lo aprendió, averigó. Tiene que investigar. Para los que no saben, bueno, es un rolling gag que tengo desde hace muchos años. Y empezó como broma, nada más. Yo decía en mi show, cuando lo explicaba algo, decía Palos del Conalep, y lo explicaba. Y a veces me preguntaban, ¿qué es el Conalep? Y pues es una escuela que puteamos aquí en México. Pero, ojo, no es una mala escuela, solo es gracioso puteado. Sí, es verdad. El SENA no es mala. Me quise sacar la versión colombiana y no sabían decirme cuál sería el equivalente colombiano. Ajá. Me decían, ¿es una escuela donde salen mal preparados? Y yo, no, no, no. O sea, ha habido alumnos del Conalep que ganan premios nacionales e internacionales. Entonces, yo, puta, para que me entiendas, güey. ¿Dónde salen más embarazadas? Y me dijeron, el SENA, ah, pues eso. No, esa no es la aclaración. Pero a ver, no es nada malo. Yo pregunté, ¿por qué salen tantas embarazadas del SENA? Y me dijeron, ah, sí. El SENA, policial. No, esta dosis del RISTA estuvo muy buena. Me encantó. Pero esperen, hago la aclaración del SENA. Que yo ya sí, ahora sí sé más o menos cuál es la equivalencia. O sea, es lo que ustedes me han dicho en los otros comentarios. Lo que pasa es que el SENA no es una universidad. O sea, no es un lugar donde uno va a estudiar cinco años como normalmente lo haría uno en una carrera universitaria en Colombia. Sino que es un lugar, una institución donde vas en carreras técnicas o tecnólogas. Es decir, que estudian por dos o tres años. Es por eso, es más bien como por el nivel que tiene, pues primero a nivel profesional. Porque no saldrían profesionales sino técnicos o tecnólogos. Y por el tiempo que tienen que cursar para hacer estos cursos. Entonces es más como una institución técnica o tecnológica. Así definiría yo el SENA. Y me imagino que el CONALEV es exactamente lo mismo. O sea, no es una universidad, universidad como tal. Donde hagan toda la carrera universitaria. Sino es como un paso un poquito menor a esa carrera universitaria completa. Pero bueno, hablando de todo el tema, el resto de cosas que dijo. Completamente cierto puedo afirmarlo de las motos. O sea, es cierto, aquí estoy yo. Fui conductora de moto. Fui conductora de motocicleta. Porque les cuento que yo vivía en Suba. Para los que saben que Suba, Suba es el barrio. Y está a un extremo de la ciudad de Bogotá. Y yo me tenía que desplazar hasta el centro de Bogotá. Para subir una loma y estudiar en la universidad pública en la que estudiaba. Y llegó un punto en mi carrera en la que dije. No puedo más con el transporte público. Estoy mamada, como decimos en Colombia. Estoy hasta el tope. Y necesito transportarme más eficientemente, más rápido. Y me compré una moto. Y empecé a manejar moto. Y era una moto de cambios. O sea, no era automática. Fue una experiencia muy interesante que después les voy a contar. Y es cierto, hay muchísimas motos. Precisamente porque la gente encuentra que es un medio de transporte más rápido, más efectivo. Que estar en el carro, en el tráfico y todo eso. Además de que es más costoso tener un carro. Entonces no cualquier persona tiene un carro. Yo no tuve un carro nunca en Colombia. Ni en mi familia tampoco. Entonces, pues por eso es que él decía que era muy curioso que había muchas motos. Es muy cierto. Especialmente en Bogotá, en Cali. Aunque bueno, no conozco Cali. Les cuento que no conozco Cali. Uno de mis sueños, una de las cosas que quiero hacer es ir a la feria de Cali a bailar salsa. Cali me encanta obviamente. O sea, su música, su gente, lo que he escuchado y su comida. Pero no lo he hecho aún. No conozco el Cristo ese famoso en Cali. Entonces fue un dato interesante. De Bogotá y Monserrate, sí, chévere, interesante. Tienen que ir a Monserrate. Pueden subir caminando. Está justo también ahí cerquita de la universidad en la que yo estudiaba. Porque para yo subir a la universidad, que es la distrital Francisco de Caldas, tenía que subir 20 minutos la loma y ya más arriba estaba Monserrate. Entonces quedaba relativamente cerca de donde estudié. Y pues uno tiene dos opciones. O sube caminando y se demora como una hora. O sube, bueno, una hora, hora y media, dependiendo que tan rápido. O sube en el teleférico y bueno, pues ya es cuestión de minutos. Pero es un lugar bien bonito y bien interesante también. Desde ahí uno puede ver toda la ciudad y hay diferentes cosas. Comida, cosas recordatorias de Colombia y bueno, todo este tipo de cosas que están bien chévere. Con respecto a lo del chantaduro, pues sí, es que es característico de Cali. No lo comemos en todo lado, pero sí. Y le ponen miel, al igual que al pollo frito. Sí, lo confirmo rico, me gusta. Y yo le estaba diciendo yo ahí si le hubieran puesto limón al chantaduro fijo y si le gusta. Las hormigas culonas son santandereanas, obviamente. Aquí tienen ustedes una santandereana, no tan culona como la hormiga. Pero de ahí vienen las hormigas culonas. Muy buenos sus apuntes. Me encanta, me encanta. Es que definitivamente este hombre, Franco Escamilla, es el amo, el amo del humor. Me encanta, me encanta. Si tienen algún otro monólogo al que les gustaría que reaccione y que no haya reaccionado en el pasado, déjenmelo saber. Aquí estamos de vuelta con video reacciones chistosas, cómicas, que obviamente nos hagan tener un rato más agradable. Así que espero que ustedes hayan disfrutado este video tanto como yo. Me encanta que lo hayan tratado bien. Esa es la idea, que haya podido comer, que haya podido conocer, que haya podido disfrutar. Y que una vez más se corrobore esa relación bonita entre México y entre Colombia. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Me ha encantado. Ustedes ya conocen mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chau. 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 Gracias por ver el video.